¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí en Misión Colectiva, este es tu espacio. Nos da mucho gusto saludarte en esta tarde de día lunes, comenzando la semana. Y estamos en tu espacio, ya estamos retomando nuevamente este espacio aquí con nuevos invitados y con el buen amigo El Güero. Este es el espacio desde el punto de ellos y ellas, entonces te invitamos a que te quedes esta tarde y que puedas compartirnos un poco acerca del tema que tenemos a continuación. Mi nombre es Jerry, bueno me dicen mis amigos Jerry y es un placer estar aquí con ustedes en vivo. Adelante Güero. Hola, ¿qué tal amigos de Misión Colectiva Radio? Es un gran placer tenerlos aquí con nosotros nuevamente en su espacio, el que está hecho para ustedes, para hacerlos reír, para hacerlos llorar, para hacer todo lo que le tengamos que hacer, pero que se queden aquí con nosotros. Como pues a los que ustedes les gustan acá las muchachas guapas, pues el día de hoy tenemos dos hermosas ex universo, el día de hoy está con nosotros. Son unos bizcochitos, son unos bizcochitos, nada más porque no se ve en la pantalla, pero están guapísimas estas mujeres, estas excelentes personas e invitadas que tenemos el día de hoy. Y pues como siempre tenemos temas polémicos, tenemos temas que hacen vibrar a la sociedad y el día de hoy tenemos uno muy importante, el día de hoy es ¿quién es más infiel? ¿Quién es más infiel entre el hombre y la mujer? Para ti, danos tu opinión, comparte el video, escríbenos y bueno, di para ti quién es más infiel, si una mujer o un hombre. Sí, así es, pero permítame, permítame, porque yo sé que aquellos que nos están viendo pues quieren como que escuchar su voz de estas bellas damas, ¿no? Entonces me daría un gusto que se presentaran por ellas mismas, adelante por favor Jessy, te presentas con nuestro público. Ah sí, mira, mi nombre es Jessica Luna, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues esperemos que se pasen un rato agradable. Contigo todo es agradable y así, Carlita. Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Carla, estoy invitada de estos chicos tan guapos que nos quieran favor de invitarnos esta tarde y espero que se pasen un rato muy agradable. Claro, se la van a pasar bien, se la van a pasar bien con nosotros y pues más que nada absorber esta información que se les proporciona y pues más que nada es un espacio en el cual tú puedes dar tu opinión, puedes compartir el video nuevamente y nos escuchan más que nada en el Estado de México, en el Estado de Michoacán y en el Estado de Hidalgo, es donde más audiencia tenemos, así que debemos de echarle más ganitas en el Estado de México para que nos escuchen más y bueno, vamos a seguir trayendo diversos temas de interés. Así es, pues bueno, ya lo mencioné, el tema de hoy es quién es más infiel, quién es más infiel, los hombres a las mujeres, yo sé que tú vas a decir de inmediato los hombres, porque son unos tal por cual, como nuestras invitadas nos venían diciendo camino para acá a la cabina, su punto de vista, le dijimos cállense, allá nos lo cuentan porque necesitamos opinar sobre eso y a lo mejor también por ahí los hombres resentidos, van a decir, no, las mujeres son unas tremendas y que quién sabe qué, pero de eso se trata, ¿no? Por ahí preparamos unas ciertas preguntas que vamos a empezar de, pues algo suave, algo tranquilo, a ir subiendo intensidad de esto, como hasta si tú te podrías, si tú has perdonado una infidelidad a tu pareja o a una expareja, y por qué, no, cuáles son tus razones, eso es de lo más fuerte que vamos a tocar esta tarde, y a lo mejor tú tienes mucha opinión, pero eso se trata, porque muchos de ustedes que nos están viendo, a lo mejor no, se quedan callados muchas ocasiones de opinarlo, ¿no? A lo mejor tú eres un clásico chavo que tú dices, yo no he sido infiel, no es lo mío, pero sí he tenido parejas infieles, ¿no? O a lo mejor es al contrario, a lo mejor tú puedes decir, sabes que yo sí te digo que por qué los engaño, ¿no? A lo mejor se vale también eso, entonces lo importante es que tú nos hagas llegar ahí el comentario y decir, para ti, ¿quién es más infiel? ¿Un hombre o una mujer en tu experiencia propia? O incluso, pues todos tenemos esos amigos que te cuentan todo, y entonces de repente puedes tomar estadísticas, ¿no? Entonces, ¿con qué comenzamos, güero? ¿Con qué pregunta comenzamos? Para empezar, ¿quién es más infiel? ¿Quién es más infiel, las hombres o las mujeres? Para ti, ¿quién es más infiel, Carlita? Pues yo pensaría que la verdad es un 50 y 50, porque... No es cierto. Claro que sí, güero, claro que sí, mira. El tema y el punto que yo venía debatiendo con él, con el jefe de aquí, es que las mujeres sí somos, la verdad, más discretas en cuanto a ocultar esa parte, ¿no? Entonces, a ver, compártenos su opinión, Jessy. Bueno, mira, yo tenía aquí una encuesta, de un periódico muy famoso, dice que en México los... Bueno, las mujeres, el 53% son más infieles y de los hombres el 47%. Entonces, bueno, esta encuesta se hace con unas 200 personas, en un rango de 20 a 36 años. Yo comparto la idea con este estudio, porque, bueno, a mi parecer, pues hay como una igualitaria, ¿no? Nada más que, como comentabas tú, estoy de acuerdo contigo, somos un poquito más discretas. Pues, este, ya me estoy balconeando, pues ya ni modo. No, no es cierto. De eso se trata. Estaba balconeando a la prima de una amiga. Pero, pues, te avientas la que dices, bueno, cuando yo me enamoro, yo soy fiel, ¿no? Por favor. Presente. Entonces, bueno, esa es una... esa es mi opinión, mi humilde opinión. Perfecto, yo digo que no, yo las voy a desmentir a ellas, porque yo digo que es igual, para mí es igual. Veníamos escuchando esa parte de que, para empezar, mira, existen más mujeres, ¿no? En una población, hasta en una encuesta, si tomamos de muestra, como tú lo decías, 200 personas, en esas 200 personas, de una manera justa, tendrían que ser 100 hombres y 100 mujeres. Pero, en dado caso, mira, yo, vamos a hablar de un caso personal, es una encuesta que a lo mejor lo hicieron en una escuela, en una oficina, en algo estratégico, ¿no? Pero vamos a hablar de nuestros casos. Si tú tienes, ¿cuántos amigos tienes en promedio? Vamos a poner, yo voy a hablar de mí, yo tengo en promedio 10 personas cercanas. De las 10 personas cercanas, yo tengo, ¿qué te parecen? 6, 7 mujeres y 3 hombres. Entonces, para mí, mi punto de vista es de que yo puedo saber más de lo de las mujeres, porque me gusta, ¿no? Como que andar de metiche, me gusta andar de metiche y pregunto, oye, ¿tú qué onda? Así, entonces, yo pienso que eso influye mucho, que uno tiene un concepto de quién es más infiel a partir de las situaciones que tienes a tu alrededor. Y yo pienso que la verdad, la verdad, es ambos, es ambos, este… Los dos somos… el ser humano tiene esa particularidad. Ojo, no todo, yo sé que tú que nos estás viendo y escuchando no eres así, yo sé que tú eres de los fieles, no eres como el güero. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Millarri? Ya me estás balconeando. Tú no eres como el güero, ¿otro güero? ¿Quién dijo que tú? Ay, ay, ay. Hay muchos güeros, el de los tacos, el de la zapatería. Pero dijo, yo pienso que es exactamente igual en hombre y mujer. Yo ese es mi punto de vista, conforme vayamos avanzando, a lo mejor vamos a tocar ciertas características o ciertas circunstancias para que un hombre sea infiel o no. Para ti, ¿quién es más infiel, güero? En tu caso, persona. Las mujeres, las mujeres me han sido demasiado infiel, uno les da el corazón y se agarran de otro lado. ¿Por eso no te quieres casar? No, pues, yo sí quiero casar, pero no ha salido la buena. No. ¿Qué saben o qué? No, pero vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Como dice Jerry, las mujeres son más discretas en el caso de la infidelidad. Yo lo dije, ¿quién dijo? Más que el de los hombres. Ah, perdón, lo dijo Jessy. Sí, porque simplemente a un hombre le llega un mensaje acá de su ganado y sonríe y acá y la novia le pregunta ¿qué tienes? Nada, nada. ¿Por qué estás más contento? Te noto raro. O sea, lo damos a denotar más que una mujer. Una mujer tú nunca te vas a dar cuenta si ella te es infiel a menos que ella quiera. Eso es un hecho. Si ella quiere que tú te des cuenta, te vas a dar. Si no, jamás en tu vida te vas a dar cuenta de que te están poniendo los cuernos. En este caso, pues las mujeres en el aspecto… ¿Me han contado ello? No, nunca me lo han aplicado a mí. Pero tú nunca le vas a encontrar a una mujer mensajes de texto o de WhatsApp, conversaciones o llamadas, a menos que ella quiera. Y en cambio un hombre, pues nunca borras los chats, siempre te tomas la típica foto en el hotel o en el balneario, o subes cosas a Facebook y después te andan cachando. ¿Me han contado? ¿Me han contado? No es el caso, ¿no, Jerry? Espérame, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque mira, yo lo escuchaba, Carla también me lo decía en camino para acá, me decía, el hombre es muy tonto, es muy tonto y no lo sabe disimular. Y ok, yo creo que sí, hay mucho… Vivimos en una sociedad machista donde desde muy jóvenes te enseñan que entre más chavas tengas en el bachilleres, pues eres el mejor, ¿no? Entonces, bueno, bachilleros por decir algo, no se me vayan a ofender. Es que no quiero ofender a los del Conalepo y entonces vamos contra los del bachilleros, ¿no? Entonces, exactamente. No, mira, entonces, sí, porque es real. Mira, yo tengo ciertos amigos de la prepa, cuando iba en la prepa hace poco, hace unos cuantos años, y entonces yo tenía muchos amigos que sí les gustaba, pero eran libres en esa parte, ¿no? Y que entre ellos decían, está chido tener, entonces por eso hablo de ese ejemplo de que pues estamos acostumbrados a que uno como hombre, pues ten las mujeres que quieras o las novias que quieres, ¿no? Y a veces por ahí te la compras con que tienes que probar varias veces antes de quedarte con la ideal, ajá, ¿no? Tienes que andar ahí de picaflores para encontrar la más bella, ¿no? Entonces, estamos más marcados por eso. Pero yo quiero hacer una pregunta a aquellos hombres que nos están viendo en esta tarde, ¿no será que nos conviene a nosotros como que ser más tontos para ver si la mujer está siendo infiel o no? ¿A qué me refiero? A que, digo, desde un presentimiento hasta que tú lo sientes, si estás con una pareja estable, en una relación bien, tú sientes cuando tu chava trae por ahí también algo guardado. O sea, sí, te creo lo que tú dices, güero, que dices, el hombre es como que más, veme aquí los mensajes, ¿no? Cáchamelos, casi, casi. Pero a veces como que nos conviene, como que con hombre dices, está bien, como que es un acuerdo que tú dices para ti mismo, como que dices, está bien, porque como que te gusta ser a ti el que no pasa nada, ¿no? No te quieres dar cuenta. Entonces, como que el hombre a veces lo ocupa de esa manera. Dicen ustedes las mujeres, es que una mujer se da cuenta rápido si andas de infiel o no. Sí, porque son astutas, son inteligentes. Pero un hombre también lo llega a ser, nada más que a veces no lo quieres ver. Yo nunca me he dado cuenta. Pero no será, no será que no lo quieres ver, no será que te quieres ver de la vista gorda ahí. Yo pregunto, pregunto. ¿Por comodidad o por qué sería? A ver, hablando del ejemplo, es que este no se escucha bien, vamos a mover esto ahorita. ¿Tú qué piensas eso, Carla? ¿Crees que un hombre se llega a ser como el indiscreto por conveniencia? ¿O crees que si realmente somos muy tontos para encontrar una infidelidad? Pues, como mi experiencia y a la observación en muchas parejas que he compartido amistad, sí te puedo decir que la verdad el hombre sí difiere en esos puntos, o sea, es un poco, por decirlo, tonto, en el aspecto de que la mujer a veces le está poniendo las cosas en cara y se las está diciendo y él prefiere como evadirse siempre, no sé si sea por cuestión de machismo, cuestión sociocultural, pero siempre resulta ser así. Me ha pasado y me han platicado en muchas ocasiones amigas personales, espero no quemarlas, ¿no?, por ahí, pero sí esa parte, ¿no?, o sea, la mujer, entramos otra vez en el tema de que la discreción en las mujeres sí es realmente algo muy relevante, es como dice el güero, o sea, el hombre da mucha facilidad a que le encuentren mensajes, le encuentren fotografías porque así lo representa a su ego, ¿no?, o sea, ¿cómo explicártelo? Ya, madrina, ya, madrina, yo ya lo entendí perfectamente. O sea, es mi ego, son mis vacíos, quería los del tema. O sea, es como presumirle al mundo cuántas mujeres pudiste ganar, ¿no?, que al final ninguna te hace caso, o sea, esa es la realidad, ¿no? Corazón. Yo voy de acuerdo en esto, o sea, es como, pues presúmele a quién, ¿no?, o sea, ¿qué quieres dar a entender con tener tantas mujeres? Pues lo clásico, ¿no?, pero dime de qué presumes, dime de qué presumes y de qué careces, ¿no? A eso entiendo sobre lo que dices, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jessy? Bueno, a mi parecer, de que los hombres, bueno, los cachen con más facilidad, es, bueno, en alguna forma también les conviene, ¿no?, porque a lo mejor dices, bueno, si ya me cachó, pues ya puedo hacerlo libremente, como que más descarado, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, a lo mejor una mujer de repente lo aguanta, pero después es cuando viene la infidelidad que dices, bueno, pues ahora va la mía, ¿no? Y a lo mejor, este, no nada más una, sino varias, y bueno, y eso, porque me han platicado. Yo no. Yo no. Tengo que hacer un pequeño paréntesis, o sea, creo que eso es importante porque la mujer a veces sí busca como la venganza en esa parte, pero es como una venganza de que no me veas tú, o sea, es como, sí lo hago, pero que no me critiquen los demás. Pero no te digo. Ajá. Pero también, esa parte es, bueno, que quede mal él y no yo, ¿no? Exactamente, o sea, es como que echarle también un poco la culpa a ellos y uno quedar como el santo, ¿no? Otra de las cosas, o sea, en la sociedad tan machista que vivimos, este, el hecho de que una mujer te sea infiel está muy marcado, pero en el hombre no, o sea, es lo que yo he notado, un hombre puede andar con cuatro, cinco, ah, felicidades, y acá, y allá, pero en cambio una mujer le es infiel a su esposo o así, no, es una tal por cual, es una esto, es una al otro, es una aquello, y creo que, creo que, pues hasta las mismas mujeres luego se tiran, no es que esa, mira, ya la viste como anda de loca, pero ¿cuándo dicen de un hombre? Precisamente por eso es que somos más discretas, porque la sociedad así te... Yo quiero hacer algo, es que sí te creo, o sea, es algo real, están hablando de realidad, es ustedes... Ah, yo pensé que iba a decir, están hablando de ustedes, y pues sí pasó, no es de nosotros, no es de nosotros. Me refiero a que la realidad que están hablando, ¿no?, de lo que vemos a diario, miren, cada uno de nosotros tenemos cierto grupo de amigos que sabemos que sucede esto a diario, o sea, yo creo que para los que nos están viendo, no es algo que esté oculto, pues, la infidelidad no es algo que esté oculto, hasta cierto punto ya es una, ya lo estamos adoptando como normal, muchos de nosotros ya lo estamos adoptando como normal, las consecuencias no, obviamente a quién le gusta ser engañado, obviamente a quién le gusta ser exhibido con cuernos, a nadie, ¿no?, no nos gusta la consecuencia. No, yo me los corto. Tú lo tienes bien limadito, güero. Yo creo que eso no... Ah, pues, ¿a quién le va a agradar que me conteste alguien ahorita en este momento si te va a agradar que te digan, ¿te fueron infiel? Por supuesto que no. Y el orgullo ahí se ve lastimado y dices, no te voy a decir que me fueron infiel, prefiero ser yo el que decir, ¿sabes qué? La dejé por esto, lo dejé por aquel, porque no vas a decir si me engañaron, yo creo que muy pocas personas atreven. Por eso hablo de que hasta cierto punto ya es como, no está oculto, o sea, mira, hasta nuestras familias, hasta nuestras familias, en nuestras propias familias podemos voltear a ver y dices, lo sabemos, pero a ver, háblalo con tu mamá, a ver, háblalo con un tío, de esos que son bien santos y persinados, de esos que no se atreven a hablar de esto, y yo sé que te van a decir, no, hijo, no, hija, no, eso no, nuestra familia es casta y pura, y por favor, ¿no? Yo quiero hablar de esa realidad también, que estamos muy cerrados muchos a estos, pero no está escondido, o sea, lo cerramos para hablarlo, para hablarlo como en un foro como estos, en una plática entre familia, entre amigos, pero no es algo que se desconozca, pues. Entonces, hasta cierto punto se viene aceptando esa parte, ¿no? Y muchos, este, muchos, yo tengo amigos que sí lo hablan fácilmente, y de verdad no es una manera de exhibirlos, ni de decir, ah, son malos, ¿no? No, pero fuiste tú, Luis. No, no es de esa manera de hablarlos, pero mira, yo te apuesto que si, hoy a lo mejor no tuvimos esa oportunidad de ponernos de acuerdo, pero si invitamos a una persona que diga, mira, a mí me gusta tener varias personas a la vez, ¿y qué? Y yo, ¿y tú qué estás pintado o qué? No, o sea, es que yo ya lo trascendí, entonces no, no se vale. Pero mira, yo sí creo que existen personas que te pueden hablar así la neta de frente y te van a decir, sí, no estoy buscando nada serio, estoy buscando, este, y yo no le llamo infidelidad, yo le llamo de una manera libre, pues, a lo mejor. Hablando de ese tema, aquí mi amiga Carla tiene unas pequeñas encuestas, ¿en dónde se da la mayor infidelidad? Independientemente del género, es en general. Yo te voy a compartir aquí unos datos que nos hizo favor de traer el compañero. Bueno, aquí dice, la mayoría de las personas que cometen infidelidad, entre los cuales están los casados y con hijos, representan un 50%, o sea, ¿qué tendrías que decirnos respecto a esto? Que, pues, si estás casado ya no aguantas a tu vieja y… Pues tienes que ir a buscar. ¿Qué es la emoción de vivir con una persona nueva, experiencias nuevas, el aburrimiento de un matrimonio, o sea, ¿qué nos tendrías que compartir en esto? Pues miren, no voy a quemar a alguien, pero yo creo que nos está viendo porque es nuestra seguidora y es muy amiga mía, no la quiero exhibir en nada, pero es un tema muy importante, en el cual ella, pues, me comentó que ya lleva como cuatro años con su pareja y tienen dos hijos, tienen dos hijos y pues obviamente la típica infidelidad, ¿no? De que me voy a trabajar a otro estado y… Me voy a trabajar a otro estado y acá y allá y pues regreso en un mes y todo y pues la chava llega, le manda su dinero cada mes o cada semana, no sé y pues ella cuando regresa de sus viajes le encontró que él ya tenía otra pareja en otro lado, o sea, ¿sí me entiendes? Ahí es donde entra tu estadística de que dice, con hijos ya es infiel, simplemente pues hay muchos casos que se da, bueno, la mayoría de los casos, pero ella me comentaba, o sea, me lo contó y me dijo, mira, no sé si dejarlo o no, porque ahí entra un temor muy fuerte que a veces muchos de nosotros tenemos y nos vamos a sentir identificados con esta historia, porque dice, bueno, si lo dejo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a mantener a mis dos hijos? Uno está bebé y tengo pañales, leche, son muchísimos gastos los que se me vienen y ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar si él es el que…? Exactamente, ella no acabó, lamentablemente por su embarazo no acabó la prepa y dice, ¿de qué me voy a meter a trabajar? ¿De qué me van a dar trabajo? ¿Cómo me voy a conseguir un buen empleo si no tengo la preparación académica? Y aparte, ¿quién me va a cuidar a mis dos hijos? O sea, y es una impotencia que supongo la que siente y que pues al final del día te perdona, ¿no? Porque no hay de otra. Oye, déjame repetir estas estadísticas que dijo Carla, porque yo no las escuché bien. Veníamos en el carro y ahorita las dije. Fíjate, en tu encabezado dice, sin importar el género, los casados y con hijos equivalen al 50%, obviamente de una muestra del 100%, las personas con novio o en una relación del 25%, o sea, que tienden a ser infieles, y las personas en relaciones abiertas solo el 15%, fíjate, aquí como que a mí me contradice por lo que yo hablaba ese rato. O sea, yo pensaría que una persona que está buscando una relación abierta es un comentario mayor. Quiero suponer que de la muestra que tomaron aquí, pues aquí coincidió que eran más, a lo mejor los encuestados eran más casados, ¿no? Pero, o sea, me sorprende que, entonces estamos hablando que si tú estás casado, tienes una relación ya fija, estás dentro de ese 50%, que es la mayoría, o sea, un casado o una casada tiende a ser más infiel. Ahí lo que me, digo, ya no, ya a lo mejor es profundizar mucho, pero, este, ¿qué tiempo de casado sería lo ideal como para que empieces a ser infiel? O sea, bueno, no porque sea una recomendación. A los dos años. No, pero me refiero, ¿cuánto? No, el mismo día. Bueno, yo creo que a lo mejor ella tiene de primera mano la información porque ella es abogada y por ahí tiene varios casos de sus clientes. Pero, entonces, fíjate, ¿no? Eso sería una buena pregunta para los que nos están escuchando. Casado o casada, ¿cuánto tiempo, este, en promedio será que la persona aguanta para hacer una infidelidad, ¿no? Mira, si tú eres una persona que eres felizmente casada y no eres infiel, este hombre o mujer, te felicito, de verdad, no lo hago de una manera burlona, pero hoy estamos aquí hablando en la mesa de los que sí son, porque nosotros que estamos aquí no. Entonces, me gusta, o sea, está padre esa estadística, güero, porque, o sea, los casados, o sea, ni los solteros, ni los que tenemos un noviazgo, nada más nos atrevemos, sino son los casados, ¿no? ¿Y cuáles serán las, perdón, las causas ahí? Pues, pues es que cuando estás en una relación donde es, por así decir, los amigos con derechos, lo que tú buscas es algo adrenalina, no tener la responsabilidad de una relación, no tener obligaciones que tú como pareja tienes en alguien. Si simplemente nada más tienes la satisfacción sexual y eso, y en ese momento tú es lo que buscas, pues no tienes por qué buscar en otro lado, si ya tienes con quién ir a dormir los días que tú quieres, sin que te exijan, sin que te revisen el celular, sin que te reclamen, sin que pelees, sin todas esas cosas contradictorias que se te dan cuando tienes una relación, pues, ¿qué más le vas a buscar? Si el verdadero placer sexual lo tienes con esa pareja y no te la hace de jamón. Por eso no andas buscando otras y, entre comillas, le eres fiel, porque ahí lo está diciendo la estadística, solamente el 15% de los que están en una relación abierta andan con otras demás personas. Muchas veces la infidelidad se da a que tú ya estás cansado, te aburres, diversos factores que ahorita los vamos a ir revisando uno por uno y yo digo que es eso, porque si tú estás bien con alguien que no te reclama, que no te dice, que no te pide cuentas, no manches, está súper chido. ¿Por qué? Porque en mi parecer eso es una relación, tener a quién contarle tus problemas, satisfacción sexual, gastar poco dinero. No, pues sí, no tienes que ir al cine, nada más pagas el hotel y ya, me han contado. Bueno, yo sé de ustedes, amigas que nos acompañan, Jessy, Carla, yo sé que ustedes no son casadas, ni se apunten, ni se apunten. Ya están apartadas. Están muy guapas, pero no se apunten, por favor, luego les digo por qué. Pero bueno, ustedes no son casadas, pero dando su punto de vista, porque de eso se trata, que este programa es dando nuestro punto de vista nada más, no es una verdad absoluta. ¿Qué piensan? ¿Por qué un casado o una casada? ¿Cuál es el factor que ustedes encuentran? ¿Qué tienden a ser infieles? A ver, mira, yo pienso que la verdad es la monotonía del matrimonio, ¿no? O sea, he escuchado en muchos aspectos la parte en que se aburren también del sexo, ¿no? O sea, entremos en una parte en que la mujer a veces se vuelve frígida en la relación, y digamos por problemas… Ahí está, la culpa es de la mujer. Claro que no, güero. O sea, lo he escuchado en muchos hombres, ¿no? Lo que demandan es mucho el aspecto sexual, es que mi mujer ya no me hace caso, es que mi mujer ya no me pide esta parte, ¿no? Compartirle el aspecto sexual realmente es importante. Entonces, yo creo que entraríamos en ese aspecto, en decir que es el aburrimiento, la monotonía de estar siempre durmiendo con la misma persona. Ahí está, duerman con otras. Lo he platicado con muchas personas, y es como la emoción de sentirse nuevamente extasiado o enamorado, también la sensación del peligro, la adrenalina que causa estar viendo a otra persona a espaldas con quien se está casado, ¿no? ¡Carajo! Es una sensación que me lo comparten mucha gente, es como volverse a sentir adolescente, ¿no? O sea, imagínate que tu matrimonio tiene 50, 60 años, ¿no? Y este, bueno, Bueno, al menos, porque ya no... Una relación más joven. Ponle, pues, que seas más joven, ¿no? Pero sí, sí, comparten mucho ese aspecto de que... ¿Cuánto nos comparten si es de edad, tú, eh? Bueno, más joven. El punto es ese, ¿no? O sea, que realmente sí lo hablan y lo dicen. Es que yo ya no me siento entretenido en esto, ya no hablamos, siempre es discusiones y peleas. Entonces, te encuentras a una persona que te endulza la vida, que te endulza el alma y te está hablando con palabras bonitas. Y de verdad que en el aspecto sexual se desenvuelve, pues, obviamente, que la persona se arriesga en esa parte, ¿no? Dice, voy a dejar esto de un lado, obviamente con la discreción necesaria, ¿no? Este, años de matrimonio, algunas parejas con hijos. Deciden dejar eso por vivir la adrenalina de ese momento. Creo que esa es la parte más importante que a mí me llama la atención. Este, voy a decirte unas estadísticas aquí para que sigamos con este tema. Los lugares donde se da más la infidelidad. El trabajo en la oficina, el cuarenta por ciento. Ah, carajo, el cuarenta. En las reuniones o fiestas, treinta y cinco por ciento. Los viajes, el quince por ciento. Y en la escuela, el diez por ciento. En el aspecto del trabajo o la oficina, pues, creo que es muy lógico, ¿no? O sea, donde compartimos... No es cierto, ¿cómo va a ser lógico la infidelidad? O sea, compartimos el aspecto en el que, pues, es donde pasas la mayor parte de tu tiempo y con quien estás compartiendo el cincuenta por ciento de tu día, ¿no? Entonces, es muy probable que ahí conozcas a alguien más. ¿Ves por qué no me gusta trabajar? No, mi abuelita me dijo cuando hace unos pocos meses, Manu ya tiene años, me dijo, mira, si quieres que tu esposa o tu novia te engañe, métela a trabajar. Por eso está en la casa. No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué opinas, Jessy? Pero grave error, porque la dejas todo el día en la casa sola. Con el carnicero, el del agua, el de la tienda. ¿Qué opinas, Jessy, que en el trabajo...? Bueno, sí, se da mucho más en los casados. Es que es dependiendo el concepto que le des a la infidelidad. Como decía, los que están en una relación abierta no son infieles. ¿Por qué? Porque no es infidelidad como tal. Para ser infiel es porque tienes un compromiso con esa persona. Entonces, precisamente por eso no se da el caso, ¿no? En los casados, pues, sí se da más la infidelidad por la situación de que ya compartes mucho con esa persona. A lo mejor, bueno, vamos a hablar también del lado de las mujeres solteras, porque también por este lado hay mucha culpa de esa parte. Por ejemplo, una chica que no quiere algún compromiso, también prefiere agarrar a alguien que no quiere compromiso. ¿Por qué? O que ya tiene otro. ¿A poco? ¿Por qué? Porque así dices, bueno, no tengo que estarle... Dando cuentas. Dando cuentas. Y también te sacan, también te compran, también te... O sea, todo, ¿no? Y para una mujer es como más fácil, pues, darle un momento a una persona que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer cuando está con una persona, pues, apaga el teléfono. Entonces, bueno, estoy ahorita contigo. Y le da el tiempo. ¿Qué es eso, mujeres? A mí me ha tocado estar ahí con su celular. Eso me molesta, por favor. Entonces, pues, el hombre se confía en eso. Pero, bueno, entonces, este... ¡Cierto! Está para mí, ¿no? A favor, por dos. Entonces, esta situación se da más en las personas casadas. Como te decía, si tú cambias el concepto de infidelidad es porque tú tienes un compromiso con alguien. Si tú estás en una relación abierta, pues, no es infidelidad como tal. No, pues, porque no hay ningún... No hay ningún, este... No hay ningún lazo, o sea, no hay nada. Y, bueno, también como decían hace rato, pues, yo te lo puedo comentar porque, pues, yo lo veo en los susclados familiares a diario. Exacto. Es abogada, cuando quieran, lo saca del tambo, del MP, de donde quieran. Maneja secuestro. Le saca buenas pensiones a los hombres, y no a los de ellas, sino a los que atiende. A los que atiende. Así como la ven, es bien malvada, ¿eh? Para las pensiones. Les quita hasta la casa a los pobres maridos. Bueno, ya me va a hacer promoción con las mujeres, nada más. O más luchonas que nos están viendo, si su marido no les ha depositado lo de la pensión y no saben qué hacer, contáctenme. Bueno, y sí, también no puedes estar atado a una persona nada más por el simple hecho de que sea la persona que dé la solvencia económica. O sea, tú tienes... O sea, es otro programa. Ese va a ser de aquí ocho días, se llama Sugar Daddy, igual, perdón. Para eso, pues, puedes meter una demanda de pensión, o no sé. Entonces, pues, ya no tienes que estar atado a una persona. Si tú no quieres estar, es más fácil para esto, pues, ser honesto, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Quiero esto contigo. ¿Aceptas un punto, no? Exactamente. Y creo que en esta actualidad, y ya vivimos una vida muy moderna, muy abierta, muy open mind, pues, ya es más fácil decir, mira, soy casado, me gustas, te gusto, pero no voy a dejar a mi esposo porque es el que da la solvencia, el sustento. Y pues, nada más me la quiero pasar chido, no quiero que me mandes mensajes, no quiero nada. Simplemente el día que pueda nos vemos, pasa lo que tiene que pasar, y nos la pasamos felices y contentos. ¿Esa es una sugerencia para todos los que nos están escuchando? No, 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 eso me ha pasado, me han contado. Yo quiero, este, es que sí, yo les decía esa parte, yo creo que muchos de los que están escuchando van a decir, pobre, no saben lo que dicen, pero es que no, se trata de eso, mira, la verdad es que es un punto de vista nada más, pero que es válido, ¿cuántas personas no han querido decirlo esto? Y la verdad es que dicen, no, porque lo que decían ustedes al principio, no, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis tíos? ¿No? Yo lo sé, yo lo sé, y muchos de ustedes lo saben que hay consecuencias de por supuesto, por supuesto, ¿no? Claro. Porque ese sería otro tema, seguro, pero vamos a hablar que dentro de la inteligencia de que estoy buscando a uno, y otro, y otro hombre, pues claro que hay algo por ahí que anda mal contigo. Vacíos emocionales. Ve con tu psicólogo y ya que él te diga, ajá, o vete a tu grupo y vas a ver que ahí te van a decir bien bonito por qué andas de infiel. Simplemente hoy estamos tocando algunos factores de por quién es más infiel, ¿no? O qué nos lleva a que una mujer sea más infiel o un hombre. Ya si tú quieres rascarle a tu propio, este, ahí pasado, pues ya vete a tu psicólogo mejor. Quiero aprovechar, quiero hacer una pequeña pausa porque no quiero que por ahí nuestros amigos que nos están escribiendo se queden sin escuchar su comentario al aire, ¿no? Porque es importante para nosotros y la banda ya se prestó para estar saludando. ¿Nos ayudas a mandar saluditos por ahí, Carla, para subir esto? Güero, que mande saludos a César Uriel, por favor. César Uriel, un saludo y un beso. Alberto Ruiz dice, el güero es el mil amores. ¿Quién dijo? Alberto Ruiz. No sé de dónde sacan esa información, son los medios, son los medios que me quieren calumniar. Mariquita Chicharita dice, sí es cierto, el mujeriego es el güero. No se crean de lo que dicen, es mentira. Alberto Ruiz nuevamente, se ve gordo el güero. Se ve gordo. Es que la buena vida, te contaremos después en otro programa. Traigo pa' comer, dile. No, pues, nos lo pasamos. No, pero sí estabas más flaco antes. No, sí, la verdad, sí. Astrid, les manda saludos, güero y Jerry. Un saludo, Astrid, un beso. Fidel Gorostieta nos dice, la verdad es que no sabemos amar y buscamos el placer para llenar esos huecos existenciales que nos dejan ser. Sí, 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 sí. Muy bien. Claro, estamos de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo. No es ganado. Antonio nos comenta, la infidelidad no tiene sexo ni credo, tanto hombre como mujer, así sea religioso. Así sea religioso, perdón. Saludos de Ecuador a todos en cabina. Saludos hasta Ecuador. Un aplauso para Fidel. Javier Gutiérrez nos dice, ya se aprietan su calzón desde que los hacen de Mariano Sosorios. No, pero damos conferencias. Saludos, Jerry. Saludos, Cesarín. Natalia Jiménez les dice hola a todos. Mi tía, saludos hasta California, saludos tía. ¿Es mi tía? No, es otra tía. Raúl Turcio, saludos amigo Aldo y amigüero Raquel. Saludos, saludos. Jan, Jandy, el hombre ciego por convicción. Ay, no manches. Ciego porque así es el amor. Así es, exactamente. Ana Lilia nos dice saludos a todos en cabina. Saludos, Ana Lilia. Fabiola Cruz, saludos chicos desde Acapulco. Hasta Acapulco. Saludos hasta Acapulco. Allá donde están más calientes. Raúl. Por el sol, por el sol, sí. Hablando del tema, ¿no? Allá ni se da la infidelidad. Los de allá vienen acá a ser infiel y los de aquí vamos para allá a ser infiel. Vamos a hablar de ubicaciones. Los estados más infieles, el principal. Sí. Es Acapulco. Seguido por la otra parte de Acapulco. No, pues nada más Acapulco. ¿Ya son todos, ya son todos? La mayoría. Dice Raúl, saludos amigos, gracias a Dios, mi relación es muy sana y feliz. Muy buen tema a tratar en la mesa. No, no la presumas, ¿eh? O sea, nosotros estamos sufriendo, pero no nos presumas que tú sí tienes una buena relación. Que el güero haya fracasado tantas veces lo hace sentir mal. No, pero me da gusto también esto, eso hablábamos al principio, ¿no? Que mira, si tú estás también. ¿Que los hombres son ciegos? No, que también se vale esto. O sea, también se vale, digo, aquellos que hemos pasado por una infidelidad, lo hablamos y lo compartimos hoy haciendo dolor, pero hay quien dice, mira, a mí no me interesa eso, ni energía le pongo a una infidelidad, porque en mi mente no está. Y eso es muchas veces muy sano, ¿eh? Porque a veces, fíjate, quiero hacer ahí para recordar el tema, muchas veces la infidelidad se da porque uno lo está generando antes en la mente. Antes de que te sean infiel, tú ya pensaste que te es infiel, ¿cierto o falso? Sí, así es mi querido Jerry Esquinca, lo que decretas, lo que dices, lo que decretas pasa. No, pero, perdón. Bueno, no, pero a veces nosotros nos programamos y nos va a engañar y nos va a engañar. Nuestra propia inseguridad crea, valga decirlo, inseguridad en la otra pareja. O sea, si tú la estás molestando, es que me estás engañando, es que me estás engañando. Ya cállate porque te voy a engañar ahora sí de veras para que me dejes de estar diciendo lo que te estoy engañando. No crees que entraría en una parte como del fastidio así de, bueno, si tanto estás diciendo que lo hago, pues entonces ahora lo voy a hacer, ¿no? Exactamente, y a veces es nuestra propia inseguridad. Yo creo que ese es el bonito pretexto, que le damos a la otra persona para que lo sea. Porque no manches, o sea, fíjate, aquí este compañero que nos describe, dice, mi relación es buena y sana, punto, ¿no? Y la persona, o sea, si él no quiere ser infiel, no porque su pareja o algunas parejas le diga, es que tú me eres infiel, tú me eres infiel. A lo mejor le estás seguro de sí mismo y dice, no, o sea, para mí me gusta esta relación sana y no va a adoptar el pretexto de decir, ah, ya me dijiste tanto, pues entonces ahora sí lo voy a hacer. Exactamente, tiene la seguridad de la persona con la que está, porque obviamente por muy bonita que esté la chava, pues no quiere decir que ande de fácil, a veces hay chavas súper bonitas, como las que están aquí, que son súper fieles y que nosotros, nosotros que estamos feos, nos creamos esa idea en la cabeza de decir, es que pues estoy bien feo y cualquier chavo le va a tirar el perro a mi vieja y me va a engañar, pero pues si tú te la crees, dices, me conseguí una chava bonita, me hizo caso, ¿por qué? Por lo que soy, por lo que valgo, por lo que le hago sentir, pues ella, ella va a notar esa seguridad en ti y créeme que no te va a engañar ni te va a ser infiel. Igualmente para las mujeres, o sea, he visto mujeres que la verdad, digo, es tan hermosa si andan con cada nopal, no, no es cierto, no es cierto, por el simple hecho de decir, es que está feo y no me va a engañar, anda con un guapo, también somos fieles, de verdad. Ahí está totalmente la inseguridad, totalmente la inseguridad, ahí está y mira, de verdad yo quisiera que este punto nos lo ampliaran muy bien esta Jessy y Carla, porque yo a ustedes las veo de unas personas, pues este, que pueden dar ese punto de vista, pues, porque uno como hombre tiene una idea a veces muy tonta, muy fantasiosa de una mujer, pero ahorita de primera plana lo vamos a escuchar de ustedes, la inseguridad de un hombre es tremenda y yo creo que a ustedes un hombre inseguro, pues si les molesta, ¿no? Es que mira, yo ahí te compartiría de la pregunta de inseguridad, ¿por qué, no? Cuando una persona trae esa idea sin cabeza, es porque esa persona lo está haciendo, ¿no? Yo muchas veces lo he escuchado por varios sitios y hasta a mí me lo han dicho, ¿no? Cuando una persona insiste tanto en esa inseguridad de tú me engañas, tú esto, tú lo otro, es porque esa persona lo trae, ¿no? Entonces tiene el miedo a que tú, tú como mujer también se lo hagas, ¿no? O sea, porque... O sea, es todo el tiempo la paranoia de estar... O sea, yo lo hago, ella también. Ajá, exactamente, ¿no? Que no todas las veces es así, pero es la paranoia del hombre de estar... No, es que si yo lo estoy haciendo y si yo le mentí de esta forma y si yo esto, pues seguramente ella también lo sabe hacer. Entramos en ese aspecto, ¿no? O sea, ¿por qué tanta inseguridad? Respecto a conocer a una persona guapa o bonita, pues también son... O sea, es como normales, ¿no? Creo que si tú le das... No somos extraterrestres. Creo que si tú le das la seguridad, ¿no? También. Sí, esa parte es importante, ¿no? La seguridad con la que la abordes y tengas también cosas que compartirles. Ahí está la serie de Luis Miguel, le fueron infiel también, ¿no? Y estaba bien guapo. O sea, no hay garantías. Sí, no hay garantías. Hombres guapos, hombres feos, mira. Si no, pues ahí estaba contada por Luis Miguel, les dio la autorización para que dijeran si me engañó. ¿Cómo se llama la que le engañó? Mariana. Ah, ya ves cómo... Marianita, Marianita, ¿cómo lo engañó? ¿Cómo lo engañó? A José José también. José José sabía con quién andaba y... Entonces, ¿qué te esperas tú que vives en esa? Y que estás feo, no, no es cierto. O sea, aquí no hay garantías. El ser humano tiene ese defecto, ¿no? Y no lo estoy defendiendo a aquellos que son infieles, pero yo creo que uno tiene que tener claro eso. Sí, miénteme, como siempre, por favor, miénteme. Necesito quererte. Quiero mandar otros saluditos por ahí a Analilia. Ah, no, ya va Analilia. Mauricio González... Granados, perdón. Mauricio Granados dice... La infidelidad... Infidelidad, perdón. Es inseguridad de la persona que lo es porque como... Perdón, es que no lo entiendo bien. Como corriente, anteriormente, amar es esencia, no presencia. Amar es esencia, no presencia. Por acá nos está viendo cielo, mar azul. Marlene Verde, un saludo para ustedes. Dice mi tía, Pollo, ¿por qué no veniste a felicitarme? Ah, canijo, es que es el cumpleaños de mi tía Verito. Tía, pues es que teníamos que chambear aquí en la cabina, pero saliendo de aquí somos cuatro. ¿Qué hay de comer por ahí, tía? Somos cuatro. El pastel, invítenos al pastel. Pollito con mole. Ahorita a ver si no hay nadie en cabina, pero ahorita a las mañanitas, tía, ahorita llego con mariachi y hacemos un fiesto, ¿no? No, tía, es que pues tenía que venir acá y en la mañana trabajé, pero a todos aquellos que me están escuchando, quiero que sepan que yo quiero mucho a mi tía y que quiero llorar. Barbero, no, no sé. Ya, gracias por estarnos viendo, pues espero ya pronto irla a ver. Es que yo fui a verla hace quince días y usted no estuvo. Vamos a cantarle las mañanitas tantito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las tías muy bonitas se las cantamos así. Despierta, tía, despierta. ¡Bravo! Saludos, tía, un gran abrazo, feliz cumpleaños, Dios la bendiga mucho, tía. Felices treintas. Por acá anda Eduardo Valdés Domínguez, saludos hasta Los Cabos, chicas. A ver si que nos inviten a Los Cabos. Por favor. Bueno, no, hay que ir a hacer, hay que ir a hacer una excursión, ¿cómo ven? ¿Nos vamos a Los Cabos o qué? Primero llega la del enero, que en septiembre nos vamos a ir a Cuernavaca, nos vamos a aventar del Paracaídas, por si nos quieren ver cómo nos aventamos. Nos vamos a compartir por ahí en redes sociales. Nos vamos a compartir, nos vamos a aventar todos. Va a ser su primera vez del güero. Va a ser mi primera vez. Y la segunda, y la segunda en aventarse de Paracaídas. Dice mi tía que gracias a todos, sí los escuchó por ahí. Qué bueno, tía. Este, ¿qué más? Bueno, ya leí todos los comentarios. Pues léelos otra vez. Ya no sabemos qué decir. Te falta un tío. Las encuestas, compayito. Ajá, sí, 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 tú, tú, tú. Hablemos de, ya para cerrar este tema. Hablemos de mujeres. Hablemos de. Lo que callamos las mujeres. ¿Estarían dispuestos a perdonar una infidelidad? Tómala. Se acabó esto, ya. Por favor, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Ya no quiero. Saludos. ¿Perdonarías una infidelidad, Jessy? Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Bueno, primero que nada, a ver. Perdón, perdón. Este, ¿qué es infidelidad? O sea, ¿para ti qué es una infidelidad? ¿Ya darle un beso, agarrarle la mano acá y allá? ¿Qué es el pensamiento? Ay, ya, 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 ya. Todos pensamos mal, todos pensamos mal. Es que, mira, no puedes estar cuidando a una persona las 24 horas del día, porque pues donde quiera va a haber mujeres, donde quiera va a haber hombres. Rompió hogares, no es cierto. Y también hay mujeres que pues les vale, no me importa que seas casado, o... O, pero es igual, ¿no? Entonces, ahora sí quieres que cada quien como respete su relación y sepa que es lo que es mi casa, es lo que es una verdad, ¿no? O sea, si un chavo besa a tu novio es infidelidad. Eh, pues es que a lo mejor dije, no es que lo hice a tu... Andaba borracho. No, o andaba borracho o así, y a lo mejor tú lo justificas, porque en una mujer se da más eso de justificado, si me sabes que estaba borracho. Y, bueno... Es que yo lo hice enojar. En las relaciones de las abuelas, pues ellas se aguantaban así, casi casi nos pasaban a las mujeres. Pero estas no hijas, estas luego, luego ya nos vamos. Las mujeres por enfrente y este, casi casi se les servían de comer a la otra y cosas así. Y ahora, en la actualidad, por ejemplo, si un hombre le da like, por ejemplo, a una foto de otra chica... ¿Ya es infidelidad un like? Ya empiezan a decir, no, ¿y por qué le diste like? ¿Y por qué la tienes? O sea, esas son tonterías. Pero aún me encanta si es... Si es fidelidad, si se empiezan a nadar esas cosas, que tú estás haciendo en piel, que tú traes algo en la cabeza... Ajá, entonces empiezan cuando... Es que ella también... ¿También qué pasa cuando... Cuando dicen... No... No... Lo que no fue en tu año, no te hace daño. O sea, si tú terminas esa relación es porque de plano tienes que terminar... Bueno, yo en mi caso, cuando yo he terminado de correr una relación, este... A lo mejor hasta bloqueo a las personas y no es los sentimientos, sino es que dices, bueno, le voy a dar la vuelta a la página... Yo en algún momento digo, bueno, ya se me pasó el coraje y lo expliqueo... Y... Y ya, o sea... A la mitad ya fue... Y ya fue... Y ya fue tranquilo más adelante, porque bueno, ¿por qué me encañaste? ¿Por qué estás con esa posición? No, si sabes qué... Eh... Pues... A la vez me andaba mal y me hablé. No quería estar solo. Así son todas, así son todas. Y ya dices, no, pues no fue infidelidad, porque fue al otro día en que quiero andar. Bueno, se puede dar el caso, ¿no? No, pues sí, luego llegan esos... O también puede ser que ya la tenía desde antes y... Exactamente. Ahora la saco, ¿no? Sí, o luego salen con sus mensajes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué milagro? Termine con mi novio. Ah, ya, con razón me hablas. Sí, claro. Exacto, eso es de lo más común. Creo que es tan común como que sale el sol y la luna, ¿no? Así es súper común. ¿Se ven cómo somos las mujeres de Abel? Ahorita evadí la pregunta de... Ven, ven, y uno sigue embarcándose. No, eh, se pasan. Uno acaba abriendo el corazón y las heridas del alma y ustedes no se pasan. Bueno, ¿y para ti qué es infidelidad? Para ti ya... O sea, supongo, vamos a poner un escenario ficticio que no está. ¿Qué está pasando? Este, tu novio, ya tienes tu novio, no sé, medio año con él, un ejemplo. Y pues ya todo funciona normal, pero ves que le da, me encantan las fotos de otras chicas. ¿Eso lo tomarías como infidelidad o no? No, si yo sé que le tengo la plena confianza y él a mí. O sea, es cuestión de confianza, pero, o sea, es como... No puedes estar en otra una persona. Puedes estar en otra persona. Y no porque le den, me encanta, no. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? Eso no es infidelidad. ¿Y si les da un beso? Ya un beso, sí. Uno de piquito. Ya un piquito ya es infidelidad. Así. ¿Ya? Así. Rápido. Bueno, también dice, no porque no ven corazón, que no sienten, ¿no? Porque no ven tu daño, no es de tu daño, güey. No, 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 no. Son tremendas estas mujeres. Nos dan la vuelta los hombres en corte. Perfecto. Bueno, vamos a ver unas pequeñas... Es que yo sé tu vida al derecho y al revés y no quiero exhibirte, compañero. No, no es cierto. ¿Para ti qué es infidelidad, Jerry? ¿Para mí sí la idea tiene que ver con lo que yo pienso y siente? No pienso y siente con lo que ella es chica ni que se siente ni lo que haga así. Yo creo que a través de que si todo es un hijo, ¿sabes perfectamente lo que te duele a ti? También. ¿A qué te refieres con pública? Comparte en una radio. Ah, ya. Ja, 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 ja. No. Te refieres con la unidad. Si le tienes que respetar a ella o ellos, ¿en contra del convencero? Si yo le puedo respetar, me lo padece, 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 me lo padece. Sí, 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 o sea que como no te das cuenta, pues no te lastima y no pasa nada. Ya el problema sería cuando ella se dé cuenta, pero pues ahorita que no pasa nada. Bueno, pero también, o sea, como tú dices en lo de las redes sociales, si tu chica tiene más de 200 likes como ciertas personas por foto, pues también no te vas a enganchar con un chavo que le ponga, ah, estás bien guapa, o mira lo que hizo Dios de buenas y sin prisas, pues no, no te vas a enganchar, o sí, o sí, Jerry, ¿tú sí te engancharías? No, yo creo que ahí es una parte de celos, que te hace que te juegas, que te molesta, pero yo le estoy diciendo de que te hieren, no te hieren un like, no me encanta, tú haces tu berrincha al máximo y haces un sueño ahí fantasioso de que ya salió con él o con ella, pero no te está hiriendo. Yo creo que cada uno lo tiene muy marcado, ciertas cosas que sí te duelen, que sí te duelen, por ejemplo, vamos a ver, si tu chico sale con su ex y a ti te tiene muy marcado eso, espérame, espérame. Ya se los está poniendo de acuerdo. Tranquilo. Hay ejemplos que no voy a ir contigo, pero no es imposible. No, pero si tu chico está saliendo con su ex y a ti te siente bien eso, pero te lo tienes marcado. Si a Luis Miguel le iría, ¿por qué a mí no? Bueno, me refiero a esta parte de lo que, si tú tienes una cara que está hiriendo, o sea, esa parte no te lo puedes ver, pero tú, la otra persona no puede entender con su ex y a ti, no te lo puedes ver, pero no te lo puedes ver, pero o sea, yo voy a poner cosas más fuertes, o sea, si una hija, si tú tienes una primera experiencia, que con ellas las existencias no te van a dar. Y chats de que se van a ver, ¿sí es infidelidad? Chats de que se van a ver y de que estuvo bien rico y de que lo ama, ¿sí es infidelidad? Sí, no, no. Ah, bueno. Pero si te quieres, si te quieras a ver y a ganar de pedo, yo creo que sí no es el problema, yo creo que es infidelidad. Pero yo pienso eso, o sea, no me puedo hacer tonto, ¿no? Cada vez sabes que te mide bien, tú sabes que te duele, ya, o sea, hay cosas que pueden pasar en su ex yida, pero tú quieres hacer un sorriso. Tú quieres hacer algo grandísimo y dices, por favor, ni tú misma te la crees, a veces dices, es un manche, o sea, algo de una tontería, ¿no? Yo pienso eso. Hablemos de lo siguiente. Las cosas de la infidelidad. Número uno, no estar satisfecho sexualmente de la relación. Número dos, objecia o falta de afecto en la relación. La tres, desinterés por la relación. La cuatro, incapacidad de terminar una relación. La cuatro, la cinco, relaciones violentas, de forma física o de forma física. La cuatro, la relación. ¿Qué no tienes que decir sobre esto? Bueno, la número uno. La número uno nos dice, bueno, son las consecuencias por las más comunes que encontramos nosotros en esta pequeña encuesta. Y nos dicen los encuestados que las principales causas son estas, las que acaba de mencionar mi compañera Carla. Pues la primera, lo que decíamos, no estar satisfecho en la relación sexual con tu pareja. Creo que, como decías hace un momento, es algo muy importante y es algo básico en el cual nosotros buscamos el satisfacernos sexualmente con otra persona. Y por ese motivo le somos infielos. O sea, creo que el ser humano, esto sí lo tengo muy marcado, no me acuerdo dónde lo leí, que el ser humano le es fiel en el amor a una sola persona. Y en cuestión de relaciones sexuales, pues es muchísimas, o sea, ahí con muchísimas personas. Hay variedad, hay variedad, pero el corazón solo se lo das a una. Y creo que eso es muy cierto, porque no te puedes enamorar totalmente de dos personas a la vez. Pero sí te puedes estar comiendo tres pasteles diferentes al mismo tiempo. Eso creo que sí es algo muy importante. ¿O tú qué opinas? ¿Tú crees que te puedas enamorar dos personas al mismo tiempo? Pero, pues sí, el aspecto sexual sí está cañón, o sea, si tu pareja no quiere estar contigo, pues también es porque hay algo, ¿no creerás? También, no quiere estar contigo porque ya se aburrió. ¿Qué darías tú como consejo para que revivemos la llama de la pasión? Mejor preguntémoselo a Jessy, ¿qué te parece? A ver, ahí vienen los… apunten, saquen pluma y papel y le van unos tips para revivir la llama de la pasión. La llama de la pasión. A ver, el número uno, Jessy. No, mira, te puedo platicar de… en general, ¿tú qué haces para tener una relación plena? Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo estoy con una pareja en este momento, ¿no? Y quiero que nuestra relación dure, pues no sé, te ves con ella a unos años más, más adelante. Y entonces, ¿qué haces en este momento para que esa relación perdure? Pues tratas de que esté cubierto todos los aspectos, ¿no? El aspecto económico, el aspecto afectivo, de que no se te olvide decirle, oye, qué bonita te ves o qué guapo te ves, ¿no? Y también la parte del set zone, ¿no? Que dices, bueno, este, vamos a… A ponerle variedad. Que esté cubierto, ¿no? O sea, porque, sí, o sea, es con tu pareja con la que tienes que estar. No, 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 swinger no. Swinger no, Jerry. No, o sea, que tengas con esa persona para que, pues, no estés buscando por ahí, ¿no? O sea, porque, bueno, también yo te lo puedo compartir, a lo mejor la fidelidad, bueno, yo lo veo estadísticamente, dura a lo máximo cuatro años, que es lo que dura la etapa del enamoramiento. Estás con el, pues, todo lo máximo y así, y le des pies, ¿por qué no ves a otra persona? Pues, no andas ahí viendo… Por convicción no amas y le des pies. No, no, dices, yo estoy bien con mi pareja, ¿no? Pero de repente ya se va acabando eso, se va acabando, entonces ya dices, bueno, pues, ya empiezas a voltear a ver a otra y ya ahí se va. Pero ese es un detonante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que… Que hace perder el interés a ese… No, que sí debe haber un detonante. El económico. Cuando él le aprenta por la puerta, dice el amor. Creo que sí. No, sí, bueno, el detonante podría ser, pues, la falta de interés o que se te olvide, no sé, esos pequeños… Estas partes por las que tú te enamoraste de esa persona. Bueno, también de la situación que… por lo que se da. Pues ahora sí que es cuando tú ves que esta persona no está dando lo mismo que tú o que esa persona dices, bueno, yo estoy dando todo y no le interesa, pues, mejor me voy a buscar a otro lado, ¿no? Y es cuando ya cada uno se va por su lado y nada más fingen estar bien y en algún momento, pues, estalla y pues cuando viene el divorcio. Y ahí entras tú a darles la… Y es cuando… Y es cuando… Y es cuando uno, pues, ya tiene trabajo, ¿no? Por ejemplo, decían mis amigas, ya me casé, le digo, felicidades, yo aquí estoy para asesorarte cuando sea tu divorcio y no te preocupes. Ya me quitas, pero. No, no, yo les deseo lo mejor, porque yo he visto a mis amigas de la prepa y así, ya casadas y me dicen, no, mira, este, mi anillo y mi boda y la neta me da mucho gusto, les deseo lo mejor, pero también voy a estar para ellas cuando me necesiten, ¿no? Entonces, este, porque es una realidad, ¿no? No nos podemos… En actualidad ya los matrimonios no duran a menos que, pues, le echen ganas, ¿no? Y eso casi nunca pasa. Básicamente porque ahorita los matrimonios que más están dando son de menores de 20, ¿no? Creo que eso no es un matrimonio, apenas estás creciendo, te falta mucho por conocer y, pues, no te vas a atar a una relación tan fácil. Este, pues, nada más porque la embarazaste. Eso no es un pretexto para estar en una relación. No, pero sí se da en gente menor, por eso no nos hemos casado, porque estamos muy chicos todavía. Somos jóvenes. Somos jóvenes y, pues, la verdad, no estamos preparados para una responsabilidad como lo es un niño, una familia, un hogar, una casa. Preferimos cotorrearla, ¿no? Claro. Claro, y por eso se da esto de la infidelidad. Pero, bueno, pasando a la siguiente pregunta que me mencionabas, ¿ausencia o falta de afecto? ¿Cuándo se da la ausencia o falta de afecto, Yerri? Ahí está lo que decía Carla. Ahí es una parte de lo que mencionaba ahorita Carla. Sí hay un detonante y yo creo que es ese, ¿eh? Yo, para mí es ese, esa parte. ¿Lo mencionas de afecto o qué? La falta de afecto en una relación. ¿Ausencia o falta de afecto? Ausencia o falta de afecto. La ausencia es esa, mira, lo mencionaba Jessica primero. Pues, al principio sí es mío sobre hojuelas y muchos de nosotros hemos experimentado eso. Hay quien le gusta hacerlo y hay quien dice a mí, no, yo soy simple, yo soy seco, pues, y así me gusta, ¿no? Pero, quieras o no, dentro de una persona simple o seca, siempre hay muestras de amor o cariño hacia la otra persona que las acepta, la otra persona y que dice, ya me di cuenta que no eres tan piedra como dice ser, ¿no? Y lo vas encontrando, ¿no? Y eso es lo bonito de la relación, que vas encontrando lo que la persona tiene guardadito, ¿no? Eso se me hace chido. Pero sí hay una ausencia, y para mí, yo puedo remarcar, sin temor a equivocarme, que hablando de un 100%, un 70%, está ese factor para muchas personas. Porque cuántas mujeres yo no he escuchado que dicen, mira, no es lo económico, no es lo sexual, pero sí, si él tuviera más detalles y atenciones conmigo, yo estaría más tranquila. Yo escucho, y no voy a abrir historiales, pero, pero de verdad, yo lo he escuchado demasiado, yo lo he escuchado demasiado, y a lo mejor me van a salir por ahí las liberales que me dicen, no, es que eso es de para niñas de este curso, y sí, está bien. Pero la gran parte de nosotros estamos marcados por eso, estamos buscando afecto en una relación, estamos buscando, entonces, un detonante es eso, se va saliendo un poco el amor, esos detalles te cansas, también es cierto, a veces te cansas y no quieres hacerlo. Bueno, este, oye, ¿por qué no me traes flores? Porque ya te llevé cinco años flores y no quiero llevarte ya, punto. Vamos a la barbacoa y ya deja de estar molestando. Exactamente, oye, ¿por qué no me traes chocolates como lo hacías al principio? Pues porque, mi amor, ya tienes diabetes, no manches, ¿no? O sea, ya párale, ¿no? Te quiero cuidar y es otra prueba de amor. Yo ahí lo que voy a hacer para darle la palabra es de que nos falta renovarnos a veces, caes en la monotonía que decía Carla al principio, en que ya le regalé flores, ya le regalé chocolate, ya le regalé carteles, ya le llevé serenata, ya hice todo, ajá, ya hice todo, pero te falta renovarte y haces que se ausente la atención y la dedicación en detalles. Es que, ¿sabes qué? Cuando tú ya tienes a alguien seguro, pues ya pa' qué, ¿no? Ya dices, pues ya es mi esposa o ya es mi novia, ya qué, pues ya nada más es pasarnos la chido y ya. Pero cuando es tu novia, para empezar, tienes que competir con los demás que la están pretendiendo, que andan sobres. Y pues si está bonita, pues peor, obviamente. Y así, pues tienes que competir contra ellos y tú tienes que llevarle las mejores flores, mandarle los poemas más cursis, todo, todo, todo eso que le enamore y que te escoja a ti para ser su pareja, porque hay cinco más. O sea, tienes que echarle ganitas, tener el mejor carro, el mejor trabajo. Pero es que, mira, aquí, ¿qué ocurre como mujer? Yo sí te daría un consejo, ¿no? O sea, el arreglo personal sí es bien básico, ¿no? O sea, obviamente no vas a seguir conquistando. ¿Qué me estás diciendo, Carla? ¿Qué ando en boxe? ¿Qué ando en pants? O sea, creo que es para ambas partes, ¿no? O sea, primero cuando estás saliendo con alguien, si te arreglas, si usas tu mejor perfume, en el caso de las mujeres, tu mejor maquillaje, la mejor ropa. O sea, y realmente cuando ya entras en el matrimonio, como lo dice el güero, sí empiezas a ver una despachateza ahí muy grande, ¿no? Pues ni tan al matrimonio, ¿eh? Porque simplemente los pequeños detalles, por ejemplo, cuando son novios, acá la chava se baja del carro y le das un beso y una nalgada ahí acá. Y ya cuando son novios, ¿qué? Pues ya bájate, ya llegamos. Exacto, la cortesía. Bueno, ya, y ya se baja ahí antes, pues esperaba, le dabas un besito, ya llegamos, mi amor, pum, un beso, una caricia, un abrazo o algo, y ya de repente, no, pues ya bájate nada más así, ya llegamos. ¿Pero cuál es el consejo, Carla? Ese, o sea, no te descuides tanto como mujer y como hombre, o sea, en dar lo mejor de ti, siempre para enamorar al otro, ¿no? O sea, siempre andar al millón, siempre andar al millón. Sí, porque un ejemplo de los casados, pues ya le das prioridad a los hijos, ya no es tanto para ti, ¿no? Y sales toda fachosa allá por los niños, ¿no? Este, que tienen que ir a la escuela y sale la señora en chanclas y todo fodonga. Pues hoy en la mañana, hoy fue inicio de clases para todas esas mamitas. O sea, voy de acuerdo en que, pues, tienes que trabajar como mamá y todo ese rollo, pero también sí esfuérzate, ¿no? O sea, cuando salgan juntos como familia, pues esfuérzate en arreglarte, en decir, hoy voy a salir guapo para estar con mi mamita, ¿no? Para que te ponen ceilosas y te puedes poner más bonita. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué más nos tienes que decir sobre esto? Pues, ¿qué más les tengo que decir? Cuídense, no tengan hijos. No, pero de lo que me enseñaste, la ausencia de... Continuemos con el punto en donde dice, incapacidad de terminar una relación a la cual se le fue infiel. Este sí es un punto bien relevante, a ver, bueno. Sí, 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 este no lo quería tocar, me quería hacer el oxiso, pero, pero a ver, ¿para qué? Para empezar, ¿por qué somos infieles? Si ya no estás bien con esa pareja, pues, termínala y no hay necesario de llegar a la infidelidad. Ya, termina esa relación tóxica o si no es tóxica, pues, con el simple hecho de que le fuiste infiel, ¿para qué estás con esa relación? ¿Por qué no podemos dejar nosotros a esa pareja? ¿Por qué no podemos dejar esa relación? O sea, no le veo la necesidad de que tú le estés infiel a alguien. Simplemente, si te gustó alguien más, dile, mira, ¿qué crees? Ya lo de nosotros no funciona. Este, pues, la neta, conocí a alguien, no eres tú, soy yo. Lo que te quiera sacar, termina esa relación, cierre ese ciclo y, pues, comienza con lo demás. Pero, ¿qué pasa? No podemos terminarlo, ¿por qué? Porque estamos en una zona de confort. ¿Por qué? Porque decimos, pues, ahí yo duermo calientito, imagínate, me voy a buscar otro lado y al final me dejan allá y me dejan acá y me quedo como el perro de las dos tortas. Mejor aquí, aquí tengo esto seguro y voy buscando otros localitos donde instalarme. ¿O tú qué opinas, este, mi querida Jessy? Mira, en esta situación yo creo que le diste hasta el clavo. Bueno, a muchas personas, ¿eh? No es personal. ¿Le di a muchos clavos? Le dices a muchos clavos. Bueno, cuando no puedes terminar una relación donde ya fuiste infiel, ya dices, bueno, lo tienes en la cabeza y dices, bueno, ya le fallé, ¿no? Pero, pues, sigo con esta persona y dices, ching, y ahora, porque también estás, como decías, estás en tu zona de confort y, pues, no puedes terminar esa relación porque a lo mejor también ya estás, como, acostumbrado, ¿no? Decir, bueno, ¿y con quién voy a salir? No sé, ¿con quién voy a ir al cine? ¿O con quién voy a ir a...? Sí, el paga. Sí, el paga. O, ¿quién me va a llevar a estos lugares? ¿O con quién me voy a ir de parranda, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pues, dices, no, ya le voy a terminar. A lo mejor tú te lo mentalizas y dices, bueno, ya ahora sí, esta vez que lo veas, se lo voy a decir. En año nuevo, mientras pues te lo voy a decir, ¿no? Pero ahí está contigo y te empiezas a decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y otra vez empiezan a hablar y se te olvidó que ya ibas a terminar esa relación, ¿no? Se te olvidó que dijiste, no, ya hasta aquí, pero otra vez te vuelve a hablar bonito o... Entras en el círculo. Y ya empiezas a decir, híjole, otra vez no pude, ¿no? Y ya se te olvida y pasa y la siguiente infidelidad. Y va pasando el tiempo y pues nada más es como aumentar la agonía, ¿no? Porque en realidad pues ya no estás en una relación sana. O sea, entiendo, mira, lo que leyó Carla fue otra causa de la infidelidad. Y la causa nos dice así, incapacidad de terminar una relación. Por eso sigues siendo infiel, porque no tienes la capacidad de terminar esa relación. Y por lo que dice Jessy, es como que la falta de que tienes... No tienes carácter, pues, no tienes un carácter forjado para decir, ya basta. ¿Para otra persona o para ti mismo, no? O sea, no eres capaz de decirte a ti mismo, ya, párale. O sea, ya deja de estar buscando tanto. Ponte a hacer otra cosa, ¿no? Igual, o sea, del otro lado es como que no tengo la capacidad para decirle a esa persona que me está siendo infiel, ya no. Yo lo entiendo así, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. De hecho, para empezar, como decimos, ¿por qué le eres infiel en una relación? Si no estás cómodo con esa persona, pues, termínala ya. Pero ese es uno de los factores principales, que no podemos terminar con esa relación. Por eso somos infieles. Son, perdón, yo no. ¿Y qué pasa aquí, como en el punto número cinco? Cuando una relación ya llega a la violencia. O sea, es infidelidad más violencia. O sea, ¿qué opinas sobre esto? Es que a mí nunca me han golpeado. Es un caso extremo, ¿no? Ay, se da, se da. Cuando llegas a ese punto, dices, por ejemplo, yo no voy a quemar a nadie, nadie lo conoce. Bueno, yo estaba viendo una situación así, estaba yo con mi pareja, y estaba viendo una situación así que ellas estaban violentando a estas personas. Y yo le decía, cuando tú y yo nos empecemos a gritar esas cosas, pues, mejor ya terminamos, ¿no? No quiero llegar a esa situación. Pues, ya depende de cómo estás acostumbrado a vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona dice, bueno, para mí es normal que una relación sea así, porque lo ves desde casa, pues, es cuando ya lo permites o empiezas a necesitar esas cosas. ¿Por qué? Porque para esas personas es normal. A lo mejor tú lo ves desde fuera de la relación. Por ejemplo, yo le decía a mi pareja, cuando tú y yo nos empecemos a gritar así, pues, mejor hay que terminar, ¿no? Dar la vuelta y cortar por los años. Yo lo que he visto, bueno, no quiero quemar a nadie, obviamente, pero lo vi, me lo contó y me lo platicó, y me dijo, bueno, me dijo, es que tengo problemas con mi novio. Le digo, ah, está bien, novio, ¿sí? No estamos hablando de una relación seria. No se habían juntado ni nada. Era su novio, su novio. Y, pues, yo la veo a ella y la veo con un moretón así, pero obviamente se llenó de maquillaje y yo la veo cada ocho días y la vi y dije, no manches, le pegó su novio, porque, pues, ¿quién más le iba a pegar? Y, pues, después me di cuenta que sus papás anteriormente habían tenido violencia intrafamiliar y por eso se divorciaron sus papás. Y creo que ahí inconscientemente, pues, si vemos lo que pasó en casa, pues, volvemos a repetir los patrones. Porque dices, es que yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. No, tú quieres repetir lo que pasó en tu casa. Tú quieres ver una figura paterna y la figura paterna que encuentras, pues, es uno que te está golpeando así como el que te está golpeando en ese momento. Por eso dices, es que lo amo, es que yo lo hice enojar, por eso yo tuve la culpa. Lo justificas y dices, yo tuve la culpa de que él me golpeara, lo hice enojar, me cachó un mensaje con mi amigo, X situación. Y creo que ese ya es un problema bastante grave del cual a veces no nos percatamos. ¿Por qué? Porque el inconsciente nos dice, eso es lo normal, eso es tu núcleo familiar. Y creo que es muy importante a nosotros los jóvenes que si vivimos violencia en nuestros hogares, creo que es una buena manera de no revivir eso y de tratar de evitar ese tipo de relaciones. Si tú viviste en tu casa que tu papá peleaba con tu mamá o había violencia, creo que a ti te toca como responsable si estás en una relación el no repetir ese patrón. Otra de las cosas, si ya tienes, como decimos, muchos problemas, creo que no es necesario llegar a los golpes. Por ejemplo, tengo otra de mis amigas que me contaba que estaban en una fiesta, empezó a bailar, ella con otro chavo, obviamente le pidió permiso y le dijo, oye, ¿es puedo bailar? Sí, no hay bronca, pero el chavo pues tomaba y se drogaba y así, y pues ching que se la suena. Y así en la fiesta y todos, cálmate, ¿qué te pasa? Y acá, y que ya te la surtiste y todo. Pero de cada ocho días. Eso pasa en cada perreo aquí en Estacalco y en esa. Pero bueno, yo sé que se está bien, se oye muchas veces, pero así pasó. Y pues obviamente, pues ya todo pasó normal. No es que andaba borracho, no es que andaba bien drogado, o sea, para empezar ya te levantó la mano. Creo que eso es algo que no debemos de permitir. Por mucho que lo ames, por mucho que lo quieras, una persona que te ama, que te quiere, que quiere lo mejor para ti, no te va a lastimar, ni física, ni psicológicamente. Porque además del maltrato, tal vez no te pega, pero te puede decir, eres una tonta, no sirves para nada, eres un inútil, estás bien gorda, estás bien fea, muchísimas cosas que a veces te duelen más que un golpe. Y te afecta. Así que mucho ojo y cuéntaselo a quien más come. Ok, ok. Pues mira, como ya estamos entrando en la recta final, no quiero perder la otra oportunidad para seguir leyendo los comentarios que muy atentamente ustedes nos hacen llegar. Por acá está Erika Jaramillo, dice excelente tema, muchas gracias Erika. Dice Raúl Turcio nuevamente. Un punto a retomar antes de ser infiel, es que pienses qué tanto vas a perder por un rato con alguien. Exactamente. Yo lo he escuchado demasiado eso, pero es difícil pensarlo antes de... Dice, no recoges piedritas por... no tienes un diamante por recoger piedritas. Sí, sí, creo que, o sea, es real, pero ¿quién lo hace, no? No, pues los hombres prefieren frijoles que el bistec que tienen en su casa, ¿no? ¿De dónde? Si uno se aburre de diario comer bistec que me antojan unos frijolitos, unas avitas. Dice, y a las chicas el amor completo no te hace dudar en tu pareja ideal. ¿Les dice a ustedes? A ver, chicas. A las chicas el amor completo, o sea, que a una mujer el amor completo no la hace dudar. Así entiendo lo que dice Raúl Turcio. Es buen punto, ¿no? El amor completo, pero, hijo, yo creo que ahí abrimos en otro tema como de que es el amor y que, ¿sabes? O sea, pero es cierto, entiendo tu contexto y me gusta. Esme Conde dice, creo que no es justo ni para la mujer ni para el hombre la infidelidad. Y en la pareja no debemos caer en la rutina para una mejor relación. Saludos, Jerry. Bien, me gusta. Jesús Ortiz dice, muy buen tema. Saludos, hermano. Un fuerte abrazo para todos. Ok, también les mando abrazos a ustedes. Dice, ya leí este comentario. El amor debe de ser de dos y los hijos unen más la relación de pareja si de verdad hay amor. Eso sí. Me gustaría de repente ya tratar ese tema en otro programa. Si es que es cierto que los hijos reviven ese amor. Porque yo creo que ahí no comparto eso porque no soy padre. Pero me gustaría escuchar la opinión de varios. Pero yo veía que mis papás se peleaban por mi culpa. Se separaron por mí. Me dijeron que yo era la culpa de su divorcio. Así que no comparto tu idea. Dice José Luis Garduño, falta de tiempo. O sea, que es una causa de la infidelidad. Mucho trabajo. Para la persona con la que estás. Falta de tiempo para la persona con la que estás. Ya no ser como cuando empezabas a enamorarla. Lo que hablábamos, ¿no? El desinterés. La falta de renovarte en esos detalles. Porque mira, creo que no llega un hombre o una mujer. No llega a un grado que diga ya no existen más detalles para él o para ella. Yo creo que ¿sabes qué? Mira, ahorita me acordé de algo. Conforme vas avanzando en tu relación. Vas viviendo ciertas circunstancias y episodios. Tanto de ella como de ti. Entonces yo creo que ahí es donde te puedes renovar. A lo mejor antes servían las flores. A lo mejor, fíjate, va a sonar gracioso, pero a lo mejor antes le servían las flores. Pero ahorita a lo mejor le sirve unos zapatos. ¿Sí me explico? O sea, ya cambió. Y muchos dicen, no, es que con material no. Pero si te gusta ser detallista, pues ya lo renovaste. A lo mejor en una etapa de tu relación ya no son los zapatos. A lo mejor, ¿qué te parece que le apoyes en sus estudios académicos? O un carro. Eso enamora a cualquiera. Sí, sí. O sea, el punto es ese. Que en diferentes etapas de tu relación va a haber una oportunidad para poder ser detallista, ¿no? Tanto hombre como mujer. Ana Lilia nuevamente dice, no creo que haya infidelidad más grande que la que te haces a ti mismo. ¿Por qué piensas en la otra persona antes de pensar en ti? Sí, pues sí, piensas antes de, me va a cachar, me va a cachar, se va a dar cuenta. Esa es la peor infidelidad, la que te haces a ti y no al otro, por estar donde no quieres estar. Exactamente, lo que decíamos, le está siendo infiel a esa persona porque en verdad ya no la quieres, yo no quiero estar con ella. Ok. Yo quiero reír, bueno, porque ya hablamos para muchos de nosotros aquí en la cabina, aquí en la mesa, que es la infidelidad, desde un WhatsApp, desde una llamada, desde un beso, una salida, desde un acto sexual. Ya tocamos eso en el programa. Ya vimos las causas que para nosotros y bajo las encuestas que trajimos se genera más una infidelidad. Hablamos también que el gran porcentaje es en la oficina. Ya no voy a trabajar, desde hoy en adelante ya no voy a trabajar, prefiero ser fiel. Ya hablamos de esos casos y algunas circunstancias que se presentan para la infidelidad. Yo la verdad para darle ya un poco de aterrizar esto, creo que para qué saber tanto de infidelidad. A mí me serviría para, ¿la vas a perdonar o no la vas a perdonar para pronto? Yo quisiera que podamos retomar ese último punto para finalizar este tema esta tarde. Quisiera que abundemos un poco en eso. ¿Ya viste todo el tema? ¿La perdonas o no lo perdonas para pronto? Pues depende de la situación. Por ejemplo, en el caso de mi amiga que tenía dos hijos y que no le queda de otra, pues la perdonas. No te queda de otra. Pero si no hay un lazo, no hay... Si te queda de otra, pero pues es la salida difícil y pues quién la toma, ¿no? O sea, creo que para muchos, pues a veces se nos hace fácil hacernos de la vista gorda para no salirnos de nuestra zona de confort. Y varea, pues si simplemente nada más es un noviazgo y ves que quiere andar con otro, le dices, mira mamacita, ¿qué haces conmigo si te gusta fulanito? No me hagas perder ni mi tiempo, ni mi dinero, ni nada. Eso es una parte. Entonces, otra de las cosas que de este mismo tema, cada quien al final vamos a contar una infidelidad, la más fea que nos ha pasado. Esto es un especial y vamos a contar la infidelidad. Queremos que nos pongas en el comentario la infidelidad que más recuerdas, la que más te costó superar o algo así. Ahorita cada quien va a decir la infidelidad, la peor, la que le han pasado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorita tú que nos estás escuchando, los que nos vienen escuchando en su auto, si quieren estacionense y escriban, escriban por favor cuál ha sido su peor, su peor infidelidad o la que hayan, la que más se acuerden o la que más les afectó. Pero bueno, retomando el tema. Bueno, en cuanto a perdonar y eso, ¿no? Mira, si la vas a perdonar o lo vas a perdonar, que sea desde una posición bien madura, ¿no? Y que recuerdes que si tú vas a perdonar, ya en un futuro no le puedes estar sacando esto. O sea, no le puedes estar diciendo. Es que te acuerdas cuando, o sea, perdonar es ya absolutamente, de verdad, dejar el mejor de eso. ¿Me estás oyendo? Y con una pose madura, ¿no? Decir, sí te voy a perdonar y hasta aquí, ¿no? Un nuevo comienzo. Yo creo que sí tendría que ser así, solamente así. Si no, entonces mejor cada quien lo suyo y hasta ahí, ¿no? ¿Tú qué opinarías, Jessy? Pues yo opino que, pues a lo mejor sí lo perdonarías porque, pues dicen, que arroje la primera piedra que esté libre de pecado, ¿no? Porque todos nos ha pasado, hemos hecho, nos han hecho, este, somos seres imperfectos, la verdad. También es dependiendo la mentalidad que uno tenga, la madurez, porque, por ejemplo, en otros países, pues puedes tener las mujeres que quieras, siempre y cuando las puedas mantener, ¿no? Obviamente, obviamente. Eso debería de ser aquí en México. Exactamente. Y ya no habría tanta mujer luchona, ya no habría tanto problema. Habíamos mucho sugar daddy. Ya no habría tanto hombre desobligado. Jessy para presidenta municipal del Nezahualcóyotl. Bueno, pues ese es el, ese es el punto. Si tú vas a perdonar, pues que realmente sea por convicción que dices, bueno, pues lo voy a perdonar, pero y aquí en adelante, pues. Ya una segunda, ya no te perdono. Ya una segunda, ¿no? No, ya no con venganza. Si dices, bueno, pues ya no quiero seguir contigo porque, pues, la neta, sí sentí feo, sí me diste, pues ya mejor, ya, porque ahí muere el amor. Estas mujeres valen oro. Cuando tú ves a, a una persona que tú, puta, dabas todo por esa persona y de repente te falla, pues ya algo, muere el 50% del amor que tenías por esa persona. Y desde ahí ya empieza el resentimiento y se empieza a acabar todo eso. Entonces es mejor, si tú vas a perdonar es porque realmente, pues, vas a, vas a cortar el pajo, ¿no? Es cuanto el que te, el que te, fue el fiel a cuanto tú perdonar eso, ¿no? O sea, que los dos estén dispuestos a caminarle juntos y decir, vamos a intentarlo eso. Y, o sea, ya no darle ahora esas inseguridades a tu pareja, porque, por ejemplo, si ya te cacharon y ya, ya te perdonaron, y dicen, pues me va a perdonar otra, no, pues la neta, no, otra ya no se te perdona, ¿no? Ya, bye. Ya, bye. Mejor, pues, terminas y ya. Y entonces, ¿quién es más infiel? Porque por ahí, este, hubo comentarios hablando de, de las causas y por qué se da una infidelidad y así, pero el tema es, ¿quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Así, yo digo que son ambos. Como el ser humano es, tiende a ser, con esta debilidad humana, tiende a ser débil, vaya la, este, la expresión, pero es igual, para mí es igual, no hay garantías, ni el más santo, ni el más tonto, ni el más guapo, ni la más, este, guapísima, ni la que tiene más seguidores, ni el que tiene más dinero, para mí no hay garantías, para mí yo, sí es igual, o sea, yo así, hoy, hoy me expreso así, ya mañana, quién sabe, pero hoy pienso que es igual hombres y mujeres, es mi opinión, ¿ustedes? Pues yo digo que las mujeres, los hombres, siempre somos más respetuosos. No, como dicen, pues, un 50-50 y pues, pues ya queda en cada quien si perdonas o no, pero bueno, ahorita venimos a la parte, a la parte interesante, Jerry. Cuéntanos la infidelidad que más te dolió, la de que más te acuerdas, la que más te marcó, la que te llevó al grupo, no, no es cierto. La que te llevó al grupo. La infidelidad más fuerte que he tenido es, decía por ahí, mira. Conmigo mismo. Se va a escuchar, sí, 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 sí. No te vayas por la tangente. No, bueno, es que el güero quiere que abramos algo que ya está trascendido. Ahí está, se puede abrir. Ya está trascendido. No, la verdad es que te voy a decir algo bien claro, que espero que me lo entiendas. Este, la infidelidad es muy relativa, güero. Para mí, para mí es muy relativa. Porque al final de cuentas nada más te estás hiriendo tú solo. Sí, la otra persona puede venir y pasarte otro por enfrente, pero vuelvo a lo mismo del principio. Tú estás haciendo el show. Tú permitiste el show. Y sí caigo en el comentario que decía Ana Lilia y en el comentario que tú estás diciendo. Tú solito te estás llevando a eso. Porque eres tan, de una manera tan depresiva que haces tu show. Vas a decir aquello, ay, ¿por qué entonces? Sí, sí, pero sí duele, sí, sí te hiere. Sí, pero tú estás haciendo tu show. Por eso caigo en eso. O sea, para mí la infidelidad es relativa. Si tú te quieres sentir así, pues siéntete así, este, pobrecito, el que, ay, me engañaron. Pero si no, pues le vas a dar vuelta. Y la verdad, hoy mi punto de vista es esto. ¿Para qué hablar de lo pasado? Ahora sí que el dolor es opcional, ¿no? Sí, pues sí, exactamente. No, yo sí les voy a contar. Porque yo tengo muchísimas ganas de decirle cómo me fueron infiel. No, pues era una tarde por la mañana. Ya saben, esos amores a los que tú sí le das todo, le das apoyo, todo, 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 todo. Y le eres fiel y de repente te salen con que, oye, ¿qué crees? Que encontré a mi exnovio. ¿Y qué pasó? Pues me dio un beso, pero no sentí nada. Y yo la compré. La compré y le dije, sí, no hay bronca, pues vamos a seguir. Y que no vuelva a pasar. Pero obviamente, pues lo volvió a hacer, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, ya la segunda ya no. Eso es el problema de a veces dar segundas oportunidades a quien de veras no lo merece. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Nos queda nada más un minutito. Y bueno, ¿qué opinas de este tema, Jessy? Es muy interesante. Casi no tiene uno que compartir en este tema. No, no sabe esas cosas. No, no sabe esas cosas. No, por supuesto que me ha pasado, por supuesto que en algún momento, pues, lo confieso, lo he hecho. Pero, pues, yo me justificaba, decía, bueno, soy soltera, este, soy joven. Yo sí me justifico, es igual. No tengo hijos, ¿no? No, no es cierto. Pero sí, cuando ya quieres tomar una relación en serio, lo soy. ¿No es promoción? Está bien, es para no quemarme tanto, ¿no? No, mira, este tema está muy padre y, pues, hay muchos puntos de vista diferentes. El mío, pues, podría ser de que cuando ya no estás a gusto en una relación, pues, mejor estar honesto contigo mismo y ser honesto con esa persona y terminar con eso. ¿Tú, Carlita? Pues, muy interesante el tema. Igual comparto la opinión con Jessy. Tanto lo he hecho como me lo han hecho. Obviamente. Me indica, yo nunca lo he hecho. Eso no cuenta. Pero, pues, sí, voy en el aspecto de, como mujer, si estás sufriendo una relación ya muy conflictiva, sí busca ayuda. Ese es un consejo bien personal. Y, este, y si de verdad, igual que a los hombres, ¿no? O sea, tanto hombre como mujer, si te están haciendo daño y te están siendo infieles. Si tú no eres capaz de, de, de dar un, un ultimátum a esa relación, busca ayuda para que puedas trascender esa, esa parte, ¿no? Ese consejo me hubiera servido en mi situación, ¿verdad? ¿Tú qué nos tienes que decir, Gerardo? Yo, yo estoy contento porque, mira, no es lo mismo. Yo, yo, sí, este, estoy dentro de ese porcentaje del que hablamos, pero de verdad que sí es cierto lo que decían antes. Algún día te vas a reír de esto. La verdad es que hoy es ese momento que tú digas, ya pasó, y de verdad, se los voy a remarcar demasiado. Es pasado y sí sirve para muchas cosas del pasado, pero si tú no te sientes hoy capaz de iniciar una relación y dices, por ahí me van a ser infieles porque tú todavía sigues guardando cosas, ¿no? Y no está mal, es tu propio proceso, pero yo hoy me siento de una manera tan a gusto, tan tranquila, que yo digo, mira, ya no me, no me gusta estarme revolcando en eso que ya sucedió y por eso hoy vivo tranquilo. Yo, ¿eh? Yo, yo no sé ustedes. Me gusta estarme revolcando en otro lado. En otro lodo, pero, en otro lodo, pero no en el mismo, ¿no? En el mismo. Sí, entonces yo, yo la verdad es que me agrada hablar de estas cosas porque, mira, ahorita escribió por ahí un inbox una amiga que me dice, ayer estaba hablando de esto con amigos y va a ser una charla que siempre vamos a tener entre amigos, entre buenos compañeros y lo importante es de que tú ya compartas de una manera, porque sí vamos madurando en esa parte. Yo estoy seguro de que Jessica y Carla no es lo mismo lo que piensan hoy a lo que pensaron hace unos meses, hace unos años, ¿no? O sea, y es desde un punto de vista más maduro. ¿Y por qué no hablarlo? ¿Por qué no expresar de que hoy ya cambió tu punto de vista y que hoy ya encontraste una manera de valorarte diferente? Yo eso es lo que rescato de este tema, porque si hablamos de infidelidades, mira, ahorita sacamos listas y listas, pero ¿eso qué? Tú sacas listas, yo no. Pero ¿eso qué? Pero tú eres el ansioso que quería. Pero el chiste es de ahorita, ¿cómo ya lo hiciste? ¿Cómo lo trabajas? ¿Y cómo ya te mantienes ahorita para estar tranquilo de eso, no? Por eso me gusta hablar de esto, por eso acepté su invitación del güero, yo no quería venir con él, pero acepté su invitación del güero, porque dije, va, vamos a escucharnos y vamos a poder convivir con los que nos escuchan y nos ven, ¿no? Entonces, a mí me agrada este tema, espero que a ti te haya agradado, de verdad, muchísimas gracias por tus comentarios, por ahí este, por tus chistes, por tus saludos, si no salió uno al aire, pues discúlpanos, pero vamos a estar contestando. Entonces, ojalá no sea la última vez que nos acompañes, este Jessy, tampoco tú, Carla, son bellísimas personas y de verdad que me agrada estar aquí, este, cerca de ustedes. La verdad es que es muy grato convivir y obtener el punto de vista de una mujer. Es importante un punto de vista de una mujer porque a veces como que más real, para un hombre te dicen más exacto lo que es, ¿no? Entonces, güero, pues eso es todo. Gracias, amigos, por habernos escuchado. Dejo que despidas el programa, güero. Bueno, como siempre, su programa Desde el Punto de Ellos y Ellas con él, Jerry y el Güero. Y pues los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema, nueva polémica y pues igualmente como cada semana traemos hermosas mujeres que están muy guapísimas y que nos vienen a dar su punto de vista. Por mi parte esto fue todo, nos vemos hasta la otra semana. Adiós. Adiós.